Hello, hello chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal y en esta ocasión, como ya lo vieron aquí en el título del video, les voy a estar platicando los 5 o mi top 5 de perfumes de Zara que últimamente son los que más estoy utilizando. No sé por qué chicas, pero estos 5 perfumes ahorita es como que estoy obsesionada con ellos. Son perfumes, me gusta porque son perfumes que pues duran, me duran todo el día, todos me duran todo el día. Son frescos, hay alguno de ellos que sí que no es tan tan fresco, pero así como que me gusta para, no sé, como que, no les voy a decir que una ocasión especial porque no he tenido ocasiones especiales en este último mes, pero digamos que, por ejemplo, no sé, tengo una cenita con mis amigas y pues es el perfume que me pongo. O tengo un date, porque hace poco tuve un date con mi marido, nos fuimos así como que al cine y pues ahí también tuve, o sea, me puse este perfume de Zara. Todos ellos son perfumes de Zara, son perfumes que me encantan y que últimamente es lo único que casi creo que me he estado poniendo en estos días. Porque no sé ustedes, chicas, pero aquí en mi ciudad hace un calor endemoniado. Estoy endemoniado, o sea, estoy, o sea, no, es ese calor que hasta de malas te pone, ¿no? O sea, te sientes de caída, no quieres hacer de comer, no quieres, este, no quieres hacer nada, todo te pone de malas, o sea, no es horrible, chicas. Horrible este calor aquí en Monterrey está espantoso. Hemos llegado 38, 40 grados, que bueno, yo sé que en partes de México, ahí sí, si me ven en los estados de Sinaloa, por ejemplo, o sea, yo sé que 40 grados es como que, pues, es lo normal. O sea, ya estamos acostumbrados, pero aquí en Monterrey, o sea, deberíamos de estar acostumbrados porque siempre los calores son así, pero no, chicas, como que no es todo el día. O sea, como que ahorita que estamos en la canícula es horrible. O no sé si ya salimos, o no sé si ya entramos, la cosa es que hace un calor endemoniado. Pero bueno, esta introducción se ha hecho demasiado larga y ustedes han de estar diciendo, Rix, ya cállate la boca y mejor empieza a decirnos cuáles son estos 5 perfumes de Zara que son altamente recomendables. Y si lo repito en el video, sorry, chicas, pero es que realmente me han fascinado todos estos y, pues, casi creo que son los que más he estado usando en este último mes. Así es que mejor yo me callo y que empiece el video. Bueno, chicas, para empezar, bueno, les voy a decir, este perfume sí me encanta. Lo he estado usando mucho últimamente, pero al principio de la introducción les dije que son perfumes de Zara que duran mucho, pero no todos. Este en específico no dura, chicas. Dura dos horas y se acabó. Por eso traigo su versión mini en mi bolsa para retocarme porque me encanta, me encanta, me encanta, me encanta este olor. Y el perfume del cual estoy hablando es este, el Nude Bouquet. Esto, chicas, es mi segunda botella ya, igual de esta de, creo que este es el de 100 mililitros. Creo que sí, no dice por ningún lado, pero creo que este es el de 100, sino, pues, es el de 200, pero no, no creo. Creo que este es el de 100. Este, uff, o sea, es un olor que me encanta. Este perfume huele así, literal, como que a un ramo de rosas, pero no, 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 como a un ramo de novia, más o menos. Creo que ya en videos pasados les he dicho exactamente lo mismo, pero bueno. Este tiene flor de loto, jazmín, madre selva, bergamota y un toque de vainilla. Y sí, chicas, literal, es un floral blanco, delicioso, o sea, este, no es que sí, o sea, huele a un ramo, o sea, es que cierro los ojos y lo huelo. Y sí, o sea, me transporta a lo que olía mi ramo de novia, o sea, a eso huele. Y, pues, yo traigo es, ay, agarré el que no era, pero es que traigo estos dos en la bolsa, este es el Femme, pero que también, o sea, me pongo este y luego se acaba, y luego me pongo el Femme, y luego este, y así voy en el día. O empiezo, o sea, me quedo con el puro notebook, pero también el Femme es otro que, pero es este, o sea, el de la botellita, esta es mi tercera botellita, así chiquita. Porque, igual prefiero traerla más en, en, en la, en la bolsa, está perfecto porque, miren, o sea, no te, no te hace espacio, no nada, pero así, una botellita igual, tengo este del notebookette. Eso es lo único malo, chicas, de este perfume, que no te dura dos horas, y soy bien buena onda porque me encanta el perfume. Pero sí, este, se los recomiendo porque huele riquísimo, pero sí, ojo con eso, no dura mucho. Y siguiente perfume es este, Lightly Bloom. Este es un perfume súper, súper fresco. Es ideal para, ay, no, es que, ay, no, me encanta, me encanta, me encanta. Huele a peonias, huele a la flor de loto. Es, pero más, más, es la peonia la que huele exquisito este perfume. Y, obviamente, tengo su versión mini porque también este perfume no dura mucho. Esa es otra de las cosas de, de estos dos perfumitos que sí no me duran mucho, pero este me dura un poquito más. Este sí llegó a, llegó a las cinco horas más o menos y perfectamente está muy bien, pero ya a las cinco horas ya tengo que ponerme este. Y como ven, miren, ya lo llevo, ya está. Ya de que me dicen, Riggs, hay que ir a Sara por el repuesto de este. Porque igual, chicas, como el Notebooker, lo traigo en mi bolsa y traigo estos dos perfumitos. Entonces, ahí voy así como que combinándolos, ¿no? Altamente recomendable si les gusta este perfume. Y para ahorita, este men dijo calor que hace, este es uno de mis favoritos. Y ahora sí, chicas, seguimos con perfumes, como dije en un principio, que duran todo el día y lo que le sigue. Ok, vamos con este perfume de Sara, que es el Gardenia. Es un perfume que yo amo, o sea, desde que me lo regalaron, porque si se acuerdan, este fue un regalo de mi hermana, que pues ya tengo un mes con él, de hecho. Y es desde que lo olí, dije, madre santa de Dios, o sea, me encantó el olor. Y es una copia casi exacta del Black Opium. Y sí, chicas, o sea, uff, definitivo. O sea, tengo un mes con él y ya, o sea, ya le di más o menos un bajoncito, ¿verdad? O sea, ahí se ve. Y porque, bueno, tengo otros perfumes, entonces también así no es como que lo llevo a la mitad, ¿verdad? O sea, no, 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 no. Este también es un perfume que amo y adoro. Es café con vainilla. Punto. Me encanta. O sea, trae flor de naranjo y lo llego a percibir muy sutilmente en el inicio, en la salida, pero después viene el café con la vainilla espectaculares. O sea, a mí me encanta. Este es un perfume que corran y vayan a comprarlo. O sea, definitivamente es uno de mis favoritos. Y lo uso, pues, todo el día porque me dura todo el día. De este sí, no tengo la versión chiquita ni nada porque creo que no es necesario. No es necesario que yo lo traiga en la bolsa, sino este es espectacular. Sí creo, de repente, que sí, a lo mejor ya se me está desvaneciendo, ya casi yo no lo percibo. Me pongo el Femme arriba de este. El Femme es pura vainilla, 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 vainilla. O sea, lo único que tiene es vainilla. Entonces, como este perfume también trae vainilla, siento que cuando me pongo el Femme, como que resalta. O sea, vuelve a salir el café y la vainilla de este combinado con la vainilla del Femme. Y es como si me hubiera vuelto a poner. No tan así, porque si el café siento que huele, o sea, si me pongo el Femme, siento que huele más a vainilla que a café. Pero se logra percibir el aroma del café. Entonces, un tip que les doy, si tienen este, vayan y cómprense el Femme. Si creen que este ya bajó de intensidad, póngale el Femme. Y asunto arreglado. Siguiente perfume que me trae loca, loca este último mes, es este. El Twilight Muff de, obviamente, Sara, ¿verdad? Porque estamos hablando de los perfumes de Sara. Ay, no, chicas. Es delicioso. Es que me lo acabo de poner aquí porque, ah, 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 me encanta. Es un perfume afrutado, floral, más afrutado que floral. Pero es una delicia. En su salida sentimos la sandía, sentimos la manzana. Ya después sale la peonia. Y en el fondo tenemos como un olorcito a madera, específicamente a un cedro, que es espectacular. Espectacular. Este me dura alrededor de unas de cuatro a seis horas viéndome bien buena onda porque, pues, me gusta mucho este olor. Igual, también, no tengo su versión mini. No la he encontrado. No sé si exista. Digo, debe de existir porque todos los perfumes que saca Sara siempre saca versiones chiquitas. Esa es la única que me falta porque, chicas, este sí, sí, digo, no lo notan. Pero yo creo que ya llevo como a la mitad. Ese es uno de los perfumes que más he usado. Es muy afrutado. Es dulce, pero nada empalagoso. Les puedo decir que sí tiende a ser fresco, pero no tan fresco. Sí siento ese dulzor, pero es un dulzor apenas perceptible. O sea, notas la sandía y la manzana que son dulces. Pero luego viene la peonia que hace que bajen el dulzor y se transformen en un perfume fresco, pero dulce. No sé si logro así como que explicarme bien, bien, bien. Pero más o menos esa es la vibra de este perfume. Altamente recomendable. A mí me encantó este aroma. O sea, no lo traía en el radar, o sea, mi hermana. Ya saben que también este fue uno de los que me regaló ella hace un mes que cumplí años. Y desde que lo probé así como que yo, ay, 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 el perfume. Y lo abro y me lo pongo y yo, oh, por Dios, me encanta. No lo traía en el radar, o sea, pero fue un perfume que me súper encantó. Que es el perfume que más he estado usando este último mes. Bueno, estos cinco perfumes son los que más he estado usando. Y cerrando con broche de oro, tenemos este perfume que amo, amo. Ya se los he dicho en otras ocasiones, en otros videos, pero es este. El Red Vanilla. Lo amo. O sea, es una copia fiel de La Vida Es Bella. Me encanta. También me dura todo el día. No puedo decir que hasta el día siguiente, no. Pero todo el día, unas ocho horas, perfecto que me dura. En este calor hace que se parezca más bien raro. O sea, no sé por qué. O sea, yo creo que mi piel así como que trabaja de maneras misteriosas. Pero ahorita que está haciendo muchísimo calor, me pongo este perfume. Y siento que es el 100% de La Vida Es Bella. O sea, que no pueden distinguir. Que si yo me pongo este y yo digo, traigo La Vida Es Bella, me creen. Y si traigo La Vida Es Bella y les digo, traigo el Red Vanilla, me lo creen. Porque realmente se parecen muchísisísimos. O sea, no sé si sea una copia fiel en mi pH con este calor. Entonces, lo he disfrutado bastante. Que de hecho, bueno, aquí no se nota mucho. Pero ya está aquí. O sea, lo que está en la línea negra. O sea, bueno, lo que está del degradado en lo negro. Aquí ya lo traigo el perfume. O sea, le he dado un mega uso todo este último mes. Es, sus grosellas negras, su vainilla, el praliné. O sea, espectacular. Espectacular. Altamente recomendable, chicas. Si ustedes viven aquí en Monterrey, corran a su tienda de Sara más cercano y cómprenla. Es una maravilla. No sé si es así como que... No sé, pero siento que últimamente este perfume me ha caído. O sea, mega bien. Y se parece muchísimo a La Vida Es Bella. O sea, no puedo yo distinguirlos. Ay, ¿me puse el Red Vanilla o me puse La Vida Es Bella? O sea, no puedo distinguirlos. La verdad, es una copia fiel en mí. No sé si en todas les pase lo mismo, pero dura. Dura menos que... La Vida Es Bella sí siento que me dura todo el día y el día siguiente. Este no. Yo siento que ya para la tarde, noche, ya es... O sea, lo tengo así como que a ras de piel y tengo que olerlo para decir... Ah, sí, todavía traigo. Es muy, muy, muy sutil ya en la nochecita. Pero bueno, me duró todo el día y me duró súper bien. Altamente recomendable. Y pues, una fracción del precio de La Vida Es Bella. Y bueno, chicas. Llegamos hasta el final de este video. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Si les gustó, no se les olvide darle manita arriba. Eso me ayuda muchísimo para que YouTube se lo recomiende a más personas. Y pues, ¿qué les puedo decir? Son mis top 5, o sea, mi top 5 de perfumes de Zara que he estado usando este último mes. Me encantan. No sé, como que siempre empiezo, o sea, gravito para estos 5 perfumes. No entiendo por qué, pero pues... Bueno, déjenme en los comentarios qué es lo que opinan. Si ustedes también es uno de sus favoritos, alguno de ellos o todos. O sea, si tenemos a lo mejor los mismos gustos. Y pues, suscríbanse. Si es que no lo han hecho, darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Pero ustedes saben perfectamente que con o sin campanita, en este canal se suben videos todos los miércoles de maquillaje. Y los domingos de reseñas de perfumes. Yo soy Rix, las veo en un siguiente video. Cuídenseme mucho. Bye.